¿Qué? ¿Voy contra ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Goto como Beto? ¿Qué razones? ¿Tú eres Goto? 7.40 ¿No hay capítulo? ¿Ya? ¿De qué? ¿Apréstale más? ¿Y no hay capítulo? ¿Más dominos? No hay capítulo, wey ¿Podemos ir? No, no dominos ¿Usted no puede ser de todos modos? ¿Esta es la mullada que les di? Oye, espera, wey ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Aquí, Díaz? ¿Aquí, Díaz? ¿Puedo ir? Depende ¿Puedo ir? Bueno, empezamos con La Loser's Final Spain, que tenía mucha renta sin jugar Ha regresado ya, ha regresado muy bien, eh Este, contra el ya conocido Cardi Bueno, tenemos aquí 58.66 Spain muy bien, de ahí demostrando que que todavía tiene el poder, es muy inteligente es uno de los jugadores muy inteligentes aquí en la comunidad, en los juegos de pelea es muy difícil adivinar lo que va a hacer, lo que él piensa y ahí Cardi intentando el read pero lo falló Spain intentando castigar con un down smash, ese regreso, esa ilusión y vamos a ver, excelente Cardi sabía esta vez quien iba a esquivar, o Spain no se lo esperaba no esperaba que llegara, lo más probable ahí viene un down smash y ahí no pudo castigar ese firefox, uy viene el diablo, no, si lo dio el diablo, excelente aprovechando que él se gastó el salto y Cardi dice, todo esto es mío 1-0 recordemos que Spain siempre tiene X-Factor, Spain dale al CF4 dale al CF4 dale al CF4 ya ya, Arano, o siérrala que manejas? voy a probar voy a probar ah 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 bueno, seguimos en Battlefield con el segundo juego de Spain on upthrow a un downer ahí castigado con uno ya, teniendo de ventaja 22% recordemos que Mario tiene buenísimos combos, ahí como les digo, uy excelente, yo pensé que iba a hacer unos, un par de updates, seguido de offers y siguiendo de combos, pero decidió optar por el forward smash 1-0 todo el partido 2-1 Cardi castigando su regreso, si alcanza a regresar a España no hay problema, no smash pero no va a ser suficiente, todavía está en porcentaje, yo creo que otro ya se va, ahí ahí intentando el rit, muy bien Cardi, pero no fue suficiente, no lo pudo conectar, bien ahí,uo excelente, intento hacer el spike, muy bien, un buen prank trap, hey, Spain como dije, excelente haciendo jugadas que tú no te esperas, Muy bien, ahí con esos castigos 37% 104 Spain teniendo una ventaja de 1 stock Y haciendo porcentaje sumando 56 Perdón, 46, ahora sí 56 Lo predije Y ahí Spain, excelente Pero Double Jack y Otsmask Para llevarse el stock, haciendo Spain 56 de ventaja con ese stock Vamos a ver qué procede 74% Garde ya haciendo ahí un poquito de daño Tocándolo Muy bien, yo creí que iba a ser ahí El anti-angulo Anti-hit Anti-hit Bueno, ahí seguimos Spain haciendo muy bien Está jugando muy bien Mira, leyendo todos esos rojos Uy, excelente castigo por parte de Spain Sabiendo que iba a regresar de esa manera Cargando Nutsmash, haciendo ese read Y llevándose el segundo juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que le voy a pasar a un video Un top ten No, mira, ya pasó Paneo, paneo Espero que tú veas Si tú te pones un video que le pones ¿Qué es esto? Muy bien, vamos a ver dónde se decide Cargando Nutsmashville De Spain, mamea No, chiquita, yo eres muy bueno Ahí estoy Dices que ya gané Ahí, ¿no? ¿Qué, querida también? Ah... ¿Vaya por Smashville? ¿Sí? Eh, sí Muy bien, cambió a Mark No había, no había percatado de eso Parejitos, 15, 12% Ahí Cargando ha leído Pero no alcanzó a concretar ese puni Vamos a ver cómo, qué pasa de aquí Ahí Spane manteniendo un espacio Aventándole un chorrito de agua Opi, 76% A 81, 86, 86 Está más que parejo Uy, ahí Spane intentando el castigo Y Cargando intentando castigar con eso Intentando hacer el rit Pero Cargando hizo un opi Reaccionó muy bien Sabía, dice no No vas a spequear Intentando hacer conexión de Tippers Muy bien Rompiendo la balita Desapareciendo el agua Uy, excelente No me esperaba eso, eh Estuvo muy bien por parte de Cargill Ya no tenía cómo castigar Excepto con eso La verdad no me lo hubiera esperado Ahí Cargill Vamos a ver cuánta ventaja puede tomar Sabe que Mark tiene ventaja sobre Mario Bueno, desde mi punto de vista Creo que la mayoría piensa que Que Mark sí gana el matchup Y sí Yo siento que sí Vamos a ver Ahí un down throw Uy, Spike No, hizo buen DI Ah, güey, muy bien Ahí El down smash Y solo Cargill hace 40% Pero Vamos a ver si Spain Recibe más daño 48% O si puede hacerle un combo Y empatar este juego En este juego El rage existe No Casi Nunca vas perdiendo realmente Con un combo Mario puede empatar este juego Ahí intentó Intento trompear Pero no pudo 96% Cargill está jugando muy bien Aprovechando la distancia Que Mario no tiene Ahí con una balita Bien Down throw Upper Upfield Perdón 14% 14% A 100 Uy, muy bien Ahí Pensé que iba a conectar a Tipper Pero no Fue así Cargill esperando Ya a forward Y como dije Marta aprovecha De que Mario no puede No tiene ninguna forma Tan Tan fácil de acercarse Y ahí No alcanzó a conectar bien El backer O upper No sabía qué Y Terminó Cargill llevándose El juego Con un upper Con Tipper T clipping La Limitación El Es S No T T Z T T T No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.